Tequila Los Tres Toños Tequila Turba y Casa Misión organizó este fin de semana un convivio en el Centro de Espectáculos Moby Dick a los prestadores de servicios turísticos que durante el 2013 colaboraron con esta empresa con el objeto de motivarlos a trabajar de la mano en este año ya que en el 2014 de igual manera habrán sorpresas para todos los prestadores de servicios turísticos que a diario lleven turistas a este establecimiento que se encuentra en el interior de Casa Misión En el evento se contó con la presencia de la Cata Internacional Ana María Romero quien habló de la historia del tequila y dio muestra de la técnica para degustar esta bebida tradicional Ahí encontramos esos tonos como de canela, cosas así como que nos recuerdan como el ponche de la Navidad Parte media Agave cocido, el tono de la tierra mojada De la parte de acá mucha vainilla y caramelo pero también es como una manzana horneada Lo vamos a girar Y apreciamos esta seducidad que tiene el tequila De igual manera estuvieron presentes los representantes legales de la tequilera Los Tres Toños con sede en Amatitán, Jalisco De igual manera para hacer ameno este convivio se rifaron entre los asistentes productos de línea blanca El que inició el año feliz junto con su familia fue Jesús Canchet No, quien fue el ganador el pasado 31 de acuerdo al magno sorteo de la Lotería Nacional de un vehículo Jetta 2014 Pero la familia optó por recibir los 150 mil pesos en un cheque simbólico que fue entregado al ganador por parte de los responsables de la tequilera Los Tres Toños Se quiere de ir de luna de miel Que no ha festejado su luna de miel Y que quiere recibir 150 mil pesos ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Qué bárbaro! Recibe 150 mil pesos en efectivo Y una botella de tequila Muchísimas gracias a Don Toño que nos da la decisión de tener la prioridad de tener el auto co-espectivo Que hubiese dicho también que se haga el auto Gracias a la empresa Amigos, pues que sigan apoyando a Toño Ves que ahorita Toño, pues si cumple, tienes con lo que prometió Muchas gracias Toño De verdad, me haces muy feliz Gracias a Dios, mi familia que siempre me ha apoyado Y pues me siento muy emocionado No tengo palabras para agradecerle a la tequilera Que les me regaló Un año nuevo, pues excelente para mí ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Tolito! Como le decimos de cariño Muchísimas gracias A la tequilera Los Tres Toños Los prometidos de Eula Muchísimas gracias por habernos apoyado Gracias a Toño, Casa de Misión Y a ustedes que nos han apoyado por promover el producto Muchas gracias y me agradezco a todos ¡Aplauso! ¡Aplauso! Gracias El que sabe, sabe El que sabe de tequilas Nada más, nada menos que tequilera Los Tres Toños Muchachos, compañeros, sigan apoyando A todos ustedes, muchas gracias por su apoyo Y los esperamos Y pues gracias No hay que más que agradecerles a todos ustedes ¡Felicidades a la fiesta, eh! ¡Todos! Bueno, estamos muy contentos esta noche De haber compartido la cultura del tequila Con el auditorio de Cozumel Con esta gente tan entusiasta Y bueno, patrocinada por Tequilera a Tres Toños Esperamos que nos visiten en Casa Misión Las cartas, degustaciones que se tienen contempladas Y que nos den la oportunidad Y darnos a conocer en sus hogares ¡Muy buenas noches! Muchísimas gracias por sus palabras Gracias, memoria El segundo premio de la tequilera a los Tres Toños Felicia Sofi Sofi Don Roberto Don Roberto, mira Paco Doña Ana Damos es el representante de la fábrica En Amatitán, Jalisco Y Anita Es una cata experta Única en México Así que, felicidades, compadre Que está parada Vamos a dar una vuelta A ver que la arranque A ver si es cierto La fiesta se prolongó hasta eso de las 11 de la noche Y fue amenizada por Aldo y su magia musical Quien agradeció a Tequila a los Tres Toños Y Free Tequila, Turbo y Casa Misión Su participación A ver, mi gente que no se ha cansado Las manos arriba Las manos arriba De mi gente que no se ha cansado Eso, las ramitas para arriba Con querida Y acasado Gracias.